Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Miralem Pjanic, vamos con lo último de Leo Messi y vamos a ver el jugador del Barça al que Koeman le ha comunicado que se tiene que ir. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del jugador descartado por Koeman de cara a la próxima temporada. Así lo han anunciado hoy en RACUNO, la emisora más cercana a la actualidad del FC Barcelona en la que señalaban que el conjunto culé dejará escapar a otro de sus canteranos más prodigiosos para hacer caja sin ni siquiera darle la oportunidad de formar parte del primer equipo. Conrad de la Fuente, la emisora señala que el conjunto catalán está negociando con el Olympique de Marsella una cesión con compra obligatoria al final de la próxima temporada, aunque la directiva blaurana le gustaría guardarse una cláusula de repesca para los próximos dos años para poder recuperarle. El traspaso se cerraría en 5 millones de euros y convertiría al estadounidense en nuevo jugador de Jorge Sampaoli, quien estaría encantado de contar con el estadounidense para el próximo curso. El jugador siente que el técnico argentino podría darle la confianza que no ha depositado Ronald Koeman en él. Varios medios señalan que se le ha ofrecido la oportunidad de tener ficha con el primer equipo a la próxima campaña, algo que no ha terminado de convencerle, pues sabe que no contaría con los minutos necesarios como para estar feliz en la ciudad condal. Por otro lado, a sus 19 años, Conrad ve que es el momento de salir del Barça B e iniciar una nueva aventura en el fútbol europeo de alto nivel. Veremos si el Barça no termina arrepintiéndose de esta decisión con el paso de los años, cuando el estadounidense se convierta en un referente de su posición. Pero ahora mismo Koeman no cuenta con él. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de esta sorprendente decisión del holandés. Y vamos a hablar ahora de Leo Messi. Vamos con tres noticias del argentino. La primera, sus declaraciones antes de empezar la Copa América. Leo Messi ha repasado en el diario argentino Olé la situación de la selección argentina. El capitán azulgrana, que todavía no ha desvelado si seguirá en el Camp Nou, la próxima temporada pide unión para el éxito del combinado albiceleste. Dijo lo siguiente, Las selecciones de todos y tenemos que tirar para el mismo lado para intentar conseguir siempre el máximo, que es levantar la Copa del Mundo, la Copa América. Lograrlo es un trabajo de todos. Hinchas y periodismo deben acompañar también. Si estamos todos alineados, todo es más fácil y mejor para todos. Y agregó lo siguiente, Tener esta camada de gente joven que te defiende, que está a muerte con uno, pase lo que pase, es muy bonito. Es fuerte tener un apoyo tan fuerte, tan grande, tan firme. Me llena de orgullo. Por tanto, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado un Leo Messi, que también ha desvelado cuál es su mayor sueño y deseo como futbolista. El jugador estrella de la selección argentina está disputando estos días la Copa América, que se celebra en Brasil y que espera poder lograr con su país. Hoy Argentina se enfrenta a Chile y Messi es consciente que no pueden dejar escapar una nueva oportunidad de conseguir la Copa América. El argentino se ha sincerado en una entrevista asegurando lo siguiente, Mi mayor sueño es conseguir un título con la selección. Ya estuve cerquita muchas veces y lamentablemente no se me dio. Pero intentaré seguir buscándolo hasta que pueda o hasta que se dé. De conseguir la victoria hoy, Argentina estaría más cerca de clasificarse de la siguiente ronda. Y es que la selección argentina precisamente es la gran asignatura pendiente del mismo Leo Messi. Y es que tanto el crack argentino como Sergio Agüero, hoy jugadores del Barça, han formado parte de una generación en la selección de Argentina que ha estado muy cerca de obtener un título absoluto. Sin embargo, los albicelestes han visto frustrada su intención, muchas veces en el partido decisivo durante los últimos años. Quizá la mayor frustración ha sido la derrota en la final del Mundial de 2014, también celebrado en suelo brasileño. Los argentinos venían de vencer a Suiza en octavos, Bélgica en cuartos y a Países Bajos en semifinales, mediante la definición por penaltis. Pero llegaría una Alemania que venía de aplastar a Brasil por 1-7 y les arrebataría el título en la prórroga. En la Copa América la realidad ha sido similar. La albiceleste no gana el trofeo continental desde la edición de 1993. Posteriormente con Messi en el campo no han podido obtener el título. Venezuela 2007 derrota por 0-3 ante Brasil en la final. Argentina 2011 eliminados por penaltis ante Uruguay en cuartos. Chile 2015 y Estados Unidos 2016 derrotados en la final ante Chile por penaltis. Brasil 2019 eliminados en semifinales ante los locales por dos goles a cero. Una vez más la selección de Brasil se perfila como la principal candidata para retener el título que conquistaron en su casa en la pasada edición frente a Perú. Las eliminatorias y la primera victoria de los locales ante Venezuela ha confirmado el buen momento que vive la canareña para el torneo. Por eso Lionel Scaloni deberá disponer de sus piezas y sacar lo mejor de cada jugador para ir avanzando a las siguientes fases hasta que llegue el momento de enfrentar al principal rival en el continente. Los brasileños buscarán su décimo título mientras que Argentina intentará igualar los 15 trofeos que tiene Uruguay como máximo ganador. Por tanto chicos vamos a ver si se sale con la suya Messi en esta edición de la Copa América. Vamos ahora a hablar de los contactos que hay entre Massimiliano Alegri y Miralem Pjanic. El Bosnio es uno de los futbolistas que podría abandonar el Barça durante este mercado de fichajes. Todo ello después de que el futbolista de 31 años no haya dado el nivel esperado en el conjunto azulgrana después de costar 70 millones de euros hace un año, siendo ahora precisamente la Juventus de Turín el club que pueda volver a contar con los servicios del futbolista bosnio de cara a la próxima temporada. El regreso del técnico italiano Massimiliano Alegri a la vecchia señora sería el factor clave para que Pjanic se haya decidido a abandonar el Camp Nou y poner rumbo de vuelta al equipo Bianconeri, algo que según el diario Sport vendría dado por el propio técnico transalpino que habría contactado directamente con el futbolista bosnio para hacerle ver su deseo de contar con sus servicios y que este comenzase así una segunda etapa en la Serie A. Pjanic llegó al Barcelona mediante un intercambio por el cual el conjunto azulgrana pagaba 70 millones de euros por el futbolista bosnio, mientras que la Juventus de Turín ponía sobre la mesa 80 millones por el centrocampista brasileño Artur Melo en un movimiento que muy pocos entendieron en el conjunto azulgrana y que el tiempo ha terminado por confirmar como un gran fracaso de la dirección deportiva del club azulgrana que un año después trabaja ya en la salida del que sin duda es uno de los peores fichajes de la historia reciente del conjunto blaurana, por tanto chicos vamos a ver si fructifican estos contactos entre la Juventus y Miralem Pjanic y ya para acabar vamos a hablar del interés del Barça en Cristian Romero a sus 23 años se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva en su primer año en el Atalanta el argentino consiguió ser nombrado como el mejor defensa de la Serie A 2021 disputó 42 encuentros con los Nerazzurri, 40 como titular y contribuyó a la parcela ofensiva con 3 goles y 4 asistencias sin ser estas una de sus mayores habilidades el joven defensa destaca por su buena salida de balón, su poderío físico y su velocidad al corte estas aptitudes le han permitido disputar la Copa América con la selección argentina y además le han ubicado en la agenda del Barcelona que comienza a interesarse en su futuro el periodista italiano Gianluca Di Marcio informa de que los culés pretenden hacerse con sus servicios aunque no será ni mucho menos este verano, tiene contrato con el Atalanta hasta 2025 y los Nerazzurri pedirán una gran cantidad de dinero por su traspaso Cristian Romero también ha sido relacionado con otros grandes del viejo continente como el Manchester United y el Liverpool habrá que estar atento a su participación en la Copa América puesto que es probable que se sigan sumando clubes al interés por tanto chicos aquí dejamos el interés del Barça por Cristian Romero nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!